4 tíos ahi eh en el respawn respawn arriba el de la montaña que esta pegando la montaña el que esta en el corte de la montaña arriba no en el pueblecito sino mas para arriba nos han matado, vale te he pillado tonto polla, te he pillado que esta a mi izquierda vale, uno de los que mataron te he pillado te he pillado